Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amiguitos del internet. Tengo que admitir que soy de esos jugadores, come cuando hay. Y ni bien me enteré que había un nuevo objeto, gratuito, dije, pues de aquí soy, ¿no? Así que decidí entrar a ver, ¿cuál era este tipo de desafío? Pero, ¿qué es lo que me traía ahora Fortnite? Y la mera verdad es que no le atino a pinches nada, como siempre, ¿no? Pero, bueno, al menos los dejo con esta bonita partida que me pareció de las peores que he hecho en mi vida. Yo soy el indestructible 007, el peor jugador de Fortnite. Y nadie me va a robar ese título, créanme, nadie. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 La mayoría de las veces no sé qué diablos está pasando Durante el juego Así que simplemente me quedo tirado Esperando a que me rescate Lamentablemente a veces eso no sucede Y bueno Si se dan cuenta Ahí ese tipo está pendijeando Y al final de cuentas Lo matan Chale Está igual que yo O peor Oye, indestructible ¿Se puede sobrevivir sin armas? ¿Y te puedes esconder? Tampoco Puta madre Pensé que no debería La verdad No contaba con la astucia De sus compañeros de equipo La mera verdad Es que A veces Si me va bien El problema es que Las armas no me ayudan Pues todo vale madre Lo importante es que Tengo salud Y al menos ya Logré completar Un reto Ni modo Me falta Mucho Demasiado Creo Los dejo con Esto Es Hermoso Oh shit Amadrazos Amadrazos Diablos Recuerda que puedes apoyar Este canal Con tu like Tu suscripción Y compartiendo este video Yo soy El indestructible 007 Nos vemos Hasta la próxima Cuídate mucho Sé feliz Come bien Y Nada más Creo No 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 Gracias.